El número total de los representantes asciende a 29, estableciéndose una importantísima representación de las entidades territoriales autónomas. Por más de seis horas, el Consejo Nacional de Autonomías fue trabajando este miércoles con la gran participación de los gobernadores de los nueve departamentos del país, logrando aprobar una resolución para conformar el Comité Técnico del Pacto Fiscal. El Consejo Nacional de Autonomías hoy ha dado un mandato con esta resolución para que podamos en los próximos diez días hábiles tener a los representantes y delegados a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal y estaríamos convocando a una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías en los próximos 30 días para poder aprobar todo lo que en la resolución y el mandato hemos consignado. Así también el gobernador de Tarija, Adrián Olivo, manifestó que este proceso acelerará el diálogo del pacto fiscal para llegar a acuerdos significativos. Hemos hablado de que pacto significa acuerdo y no podemos llegar a un gran acuerdo nacional si no actuamos con justicia y si no recogemos los criterios y las aspiraciones de todos. Por su parte, los representantes de la Asociación de Municipalidades manifestó que existió grandes avances dentro del Consejo Nacional de Autonómico, ya que se llegó a aprobar dichos acuerdos por unanimidad. El asociativismo municipal solo teníamos tres, hemos consolidado ocho, los gobernadores uno por departamento y otras instancias más. Todos hemos aprobado en consenso la firma del documento y las tareas que se dan dentro de un mes la próxima reunión y a los diez días la acreditación de esta Comisión Técnica.